No, no, si ya me estoy hablando. No, no, somos un equipo, no, este mejor que Nene. Si es que Nene, aquí la gente está acostumbrada a vernos con Nene, Rosti es mejor, que lo sepáis. Así, para crear un poco de... Respeto a Nene, eh. Para crear un poco de crispación y para joder al Nene, la verdad, no te voy a engañar. Esto es torneo de Supersonic, ¿no? O es que como no juega... Hombre, debería, ¿no? Es que no juega ni... Por torre lo digo, porque yo no he jugado ninguno en toda temporada, eh. Sí, sí, sí. Vale, vale, es que como tú sé que lo juegas... Yo tuve un percance. Ya, pero es que van algo lentito, eh, para ser supersónico. A ver, yo supo que esta... Las primeras rondas son... ¡Paking! ¡Pero... ¡Stake! Me ha quedado atrás, me ha quedado atrás. Vale, vale, vale. Típica de la que la dejo pasar entre las piernas para que remate mi compañero, ¿sabes? Sí. El primo es Ronaldinho, eh. Claro. ¡Joder! Ojo, esa es buena, eh. Toma, Ronaldinho. ¡Ay, Dios mío! ¡He quedado con el cudo, tú! Voy para atrás, voy para atrás. Me he cargado a uno, tú, me siento mal. Pobre chaval. Además, esto es el circunchanzo, o sea, ya no... Tiene que haber presión, ya. Venga, tú me cago en... Voy a por ti, te vas a cagar. He vuelto. Pero a ver, a ver, a ver. Si no ganamos este torneo... Con dos borrachos tan buenos como vosotros... A ver, puede ser. Puede ser. ¿Vosotros que jugáis más torneos de 3 vs 3? ¿No los ganáis todos? Yo que soy malo en todo lo que juego, entonces no... Yo le prende. Buen pase. Los torneos estos, pues sí. Podría que ha marcado a Ronaldinho, eh. Un buen pasecito aquí, un poquito de velocidad. Bueno, pues lo que hay, ya está. Un día más. Un día más, un día más te vas mostrando, ¿no? Un día más de cada día, ¿no? Un día más de la oficina. Eso es. Claro, es que a mí tu nombre me incita a no rotar, ¿eh? No te voy a engañar, ¿eh? A ver si hay problema es mi nombre. Yo tengo ese nombre y digo, mira, por tocarte los cojones no voy a rotar. A ver si no rotan por culpa del puto nombre, tío. Hombre, yo no te voy a engañar. Ahí yo me encuentro a alguien que me pone ese nombre y yo digo, mira, te voy a quitar todo para ver eso, ¿verdad? Uy, este doble fake, ¿eh? Toma. Ojo. Open. Nos vamos. Pues nos vamos, venga. Nos vamos a Overwatch. Izquierda, izquierda. To me, to me. Voy, voy. To me. To me. To you. To free. Where you go. ¿Qué es esto? No, claro, claro. Vale, estoy atrás, no pasa nada. Soy el portero. Esa es tuya, Rodri. Qué bien. ¿Cómo estamos dejándote aquí? Ya, para que me luzca, ¿eh? Es barbaridad, mira, si tengo 58 puntos sobre todo para dejar que… A ver, Stake, tampoco hace falta que falles Open para que yo me luzca, ¿eh? No, no, no. He intentado dejar a alguien, a un compañero mío, pero ha faltado ahí. No me deje para faltar. La típica, te la dejo. Claro, claro. El fake ink de toda vida, vamos. Eso es, eso es. Mira, toma. Estoy en Kuala Lumpur. Bueno, a ver, Yoda ha pasado ya. Ella tiene que rematar a alguien. Yo no he dicho quién. Ven tu torres, que lo estás deseando. A ver, claro, estoy deseando. Hostia. Lo que tú estás deseando darme, ¿no? O cómo es. Me han matado. No, me estás poniendo en un muy mal de tu lugar, Torres. La verdad. No pasa nada, esa es tuya. No voy a casa. No, te la pasa a ti. Hazte un Psycho. ¿Un qué? Para el Rotary. Para el Rotary. Un Psycho. No, no. Un Psycho no. Hostia. Los Psycho salen mal. Los Psycho salen mal. Por experiencia. Por experiencia siempre salen mal. Qué bien. Me estoy sintiendo muy mal en este partido. A ver, estamos aquí. A ver, podríamos haber marcado tres goles o cuatro más y no lo hemos hecho. ¿Sabes? Ya, pero... ¡Oh! ¡Oh, qué golazo! Pues vaya, jodete a ese metido, ¿no? ¡Uf! ¡No, reacción de TikTok, por favor! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Son 150 euros. ¡Una polla, tú! Eso no me ha generado ni mi TikTok entero, tú. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Es que... Monetización de ese TikTok, 35 céntimos. ¡Qué barbaridad, tú! Monificación de TikTok, te tomé cuenta a dos centimillos. ¡Oler! Ahí no he llegado. No meto. Pues no metas. ¿Por qué queréis que eran forfec... Oye. Oye, pero este tío... Pero no, mira, eso no me... Pobres chavales. Pobres chavales. Eso no es mi culpa, pero, bro, que la ha tirado... Mira, como he chutao. Si ha sido un tiro de la venta, se ha quedado quieto. Ese chaval se va a poner a hacer los deberes, porque no quiere jugar más, tío. A ver, es que me da hasta pena, pobrecillo. Esos 1500, ¿eh? Estoy en medio. Perfecto. Vaya, barro. Yo me he pa' darte. Yo he confiado que el pinche se viera un pepaco. Ojo. No va. Va dentro, ¿eh? No, no. ¡Oh! Qué pena. Ay, bueno. Primera partida ganada, demostrando más tres puntos. Se lo compre, por así decirlo, porque te ven a ti antes y puedes demostrar que está guapo, ¿sabes? Yo sé cuánto vendo con este tipo de packs, porque veo el código. Y claramente le sale rentablísimo. Buen disparo. ¡Uh! Voy pa' allá. Bueno, mañana tendremos a Ryan McQueen. Sí, mañana jugamos. Mañana hay cositas. Ay, de nuevo. ¡Ojo! Te quería intentar nipear, lo juro. Un lucky. Va pa' allá. Bueno, pues ya está el matador. El matador. No es coña, pero hay uno que tiene más puntos que el Torres, ¿eh? ¿En serio? Sí, ¿no? El Guzart este. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A mí me sale que tiene 1700. Me sale que tengo dos. Pero mi duda es, ¿en los últimos partidos habrá gente de nivel Supersonic o no? A ver, técnicamente el Guzart… A partir de la semifinal se complica. El torneo es Supersonic, claro. Pero el Guzart este lo es, en torneos al menos, ¿no? A mí me sale. No, no. A mí me sale que el tío es 1600 en torneo. ¿Y por qué me sale a mí 1900? Ya, no sé. Está bugueadísimo. Quizá me sale el rango, yo qué sé, de tres pa' tres o algo. No tiene sentido, porque si no te saldría esto y 1900. Bueno, si tuviese ese rango tres pa' tres también jugaría bien, pero yo no veo aquí… No, pero estos torneos es la cosa. Es que las primeras rondas… Como los torneos con seeding, en teoría. Bueno, los mejores, vamos a decir, se enfrentan a los peores. Entonces, pues eso. Perdón, era con cariño. Siempre, siempre es con cariño. Toma. ¡Pilla esa rondín! ¡Poño! Eso no va con cariño, eso es una piedra… No, no, es un boloncho con cariño. Boloncho, eso es… Un arma tost de, toma. Con cariño. Siempre, siempre, si es con cariño… Toma, pilla esa. Con cariño otra vez. Creo que no voy a bajar a defender más, porque no merece la pena. Hombre, mira como mantengo la presión. Tuya, bro. Como fuerte al rival. Pues está fuerte ese tío, eh. Nada, que va a estar fuerte. Pues le ha ido bien, eh. ¿Aquí, aquí? Derecha, derecha. No me gusta que hay de aquí, 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 aquí. En vez de ir izquierda o derecha. No, aquí. O sea, tienes que saber dónde estoy. Tiene que haber un poco de coche y localización. Si no hay coche y localización… Allá voy. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde es? Aquí. Ahí, ahí, ahí. Es verdad, es verdad que está aquí, eh. Que funciona, estaba ahí. Joder, es verdad. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, tenemos que venir a revolucionar las comunicaciones de un equipo oficial, eh. Estoy ahí, ahí, estoy ahí, Rostri. Estoy ahí. ¿Ahí? Vale. Ahí, ahí. Ahí, sí. Qué bien. Aquí está el otro. Coño, te he hecho bien. Está bien, estoy en portería. Estoy en portero. Buena. Uy. Muy buena. ¿De qué te ríes? ¿De qué te estás riendo? De que estás cerca. No, no, no ha habido cerca nada. No ha habido ninguna duda. Mira, mira, mira. Si ha sido un salvadote, está genial. ¡Ay, no me ha peinado! Me cago en. Me cago en. Allá voy. Allá va, eh. Me he pasado. Un poquillo. Este se cree que no estoy loco. Izquierda, Torres. Allá voy otra vez. Allá va, eh. Tiene el boost. No creo que está seco, eh. No lo tengo. Creo que está sequísimo, ¿no? No lo tengo, no puedo, no puedo. No lo tengo, no puedo. Vale. Miéndote como estaba saltando, mi intuición decía que está más seco. No podía. Está intentado. El freak, cuidado, eh. Freak. Ahí vamos. Ahí vamos. 2500 de quito de rayo, levanto las manos. Eso es correcto, eh. Levanto las manos y preparo las carteras. Ya, porque en la noticia no dice que haya un pack solo con el coche. Sí, eso dice pack conjunto. Eso es. Pone superpack. Ya, pero superpack significa que… No, no, no. Va a ser todo junto y… A ver, es que a mí la canción y el banner… Aquí la canción y el banner, vamos, me da absolutamente igual. Ya, y las ruedas y todo eso. La rueda… Mira, las ruedas aún porque eso… Hay alguna que está bien y porque… Sabes, ¿no? En plan… Es igual que el de la pedi. Con las ruedas. Ah, yo no tengo boost, eh. No pasa nada. ¿Para qué te hace falta el turbo? Eso es verdad, también es verdad. Es mental todo. Claro, o sea, si lo piensas… ¿El turbo para qué es? A ver, para llegar a balones, pero… No, pero tú puedes llegar al balón… Sin turbo. Ya, pero… Bueno, sí. A ver, visto así. Claro. Mira, mira. Mira que golazo. Y sin turbo, el cabrón. ¿Ves? El turbo… Mira, mira, sin turbo. Mira, mira. Salta sin turbo. Vuelve sin turbo. Y vete por sin turbo, el cabrón. Yo el turbo no lo veo. Ya hemos ganado, perfecto. Yo tampoco lo he visto. Nos llevamos cachao. Hombre, claro que sí. Y victoria sin turbo, mira. Vamos. Joder, tú. Bueno, creo que son todos españas. Porque si hay uno, yo creo que hay a todos, ¿no? No puede ser que no. Ah, no. No puede ser que no. Estoy atrás, tío, Rosli. No te preocupes. Soy portero. Vale. Siempre. Tú y ahora, Torres. Soy defensa mejor. Ah, sí. Sí, sí. Ala. Ya me pegué una torta. Me intento mantener aquí, que tengo boost. Estoy contigo. Tranquito. No, no. Perfecto. ¿Le das tú, Torres? Tío, ahora sí que da. Mira pa' ti. Lo que pasa es… Mejor porque a mí me están viniendo a matar. Sí, ¿no? Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Sí. A ver si me mato. Me he matado a uno. Qué buena. Me la pasa a ese chaval, qué buena es. No he matado a otro. ¿Medio? La dejo, la dejo, la dejo. Vale. Otra vez, me han pegado. Ah, ha llegado. ¿La pongo media? Sí, eh. Ha sido muy buen pase. Ha sido un pase bastante pecho. Está bien. Te dejo el de media, Rodri. Me ir para atrás. Uy, qué buena gente eres. ¿Me han visto? No. No. Te la pongo derecha para el torre. Hostias, hostias, no. ¿Qué es eso? Se ha complicado el bote. Se ha complicado el bote. Como han dejado un turu en años, tío. Este me lo voy a llevar yo, en cambio. Muy bien. Buena. Creo que el torre… Creo que el torre… Creo que el torre se ha ganado. Llevo 80, llevo 80. Uy. Me giro. Coño. Y la pone en media, que sí. ¿Hago fake? Como he podido, la verdad. ¡Ay! He hecho fake, pero le ha dado de refrigones, tío. He matado a uno, pero me han matado a mí también. ¿Ese se lía? Hostias. ¿Torres? Qué bien. Qué bien. Ahí llega él. Se lía, se lía. ¿Es así? Creo que es open. Es que tengo menos turbo que turbine, la verdad. No pasa nada, pasa nada. Ahí está. Te la dejo. ¿Para ti, torres? Eso es. No te va nadie. Está haciendo un poco de floating, ¿no? ¿De qué? ¿De boaring? Floating, floating. Ah, de floating. Haciendo un poquito de… Claro, si lo dices… Es un par de chapas, ¿no? Sí, bueno, quedarte en el aire suspendido sin avanzar ni ir para atrás, ¿sabes? Vale, vale, vale. Hacer un Michael Jordan, ¿no? Sí, básicamente. Y si lo dices en inglés, pues… Parece más pro, ¿sabes? Boring. Claro. Toco. Me no hemos metido en ningún lugar. Que es básicamente hacer una defensa freestyle, ¿no? Vamos a ver. Bueno, a ver. Defensa freestyle, no. Hay situaciones que tienes que hacer para parártela, porque si no, no puedes hacer otra cosa. ¿Ojo? Sí. ¡Ooooh! ¡Qué cabrón! Con el pase que he metido y lo bien que me ha volado mi torres, tío. Tío, tú ya. Tío, otra vez. 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 ¿Medio? Tío, medio. Tío, medio. ¿A mí? Es buena, ¿eh? Tiro las cuadras, tú. Me cago en la puta, tú. ¡Eso es! Joder. Boring, boring. Y yo digo, me la devuelve. A veces tiene openfobia. ¡No es verdad! Quien nos haya dicho eso es mentiramente. ¿Quién no tiene? Ya, eso también. Sí, sí, sí. La pandemia del siglo XXI. Pongo derecha un poquito. Ahí está. Coño. ¡Hala! ¿Estás bien, bro? ¿Quieres pendas? ¿La pongo medio? ¿La pongo medio? ¡Ah! Muy fuerte me ha salido. Me ha salido muy fuerte. Está bien. ¿Torres? ¿Otra? ¡Qué bien, Torres! ¡Qué bien, sí! Cositas que tiene uno. Tengo antes. ¡Ojo, weitas! Ya no la había visto. ¡Qué cositas, tú! ¡Hordy! ¡Nos diríí! ¡Ponme de ahí! Ahí, ahí! Ahí, ahí. ¡Ahhh! ¡La has puesto aquí! ¡Ah, pero era ahí! Ahí, ahí! ¡Hostia! ¡Nos mal! Le va uno eh. Le va uno ahí. No, ya, ya. Es que... claro, es que... es que... has entendido aquí. Yo te he dicho ahí. Hombre, claro. Pues mira, vaya puta torta la ha pegado a tu, Torres, tú, vaya opción Una colleja educativa, eh Joder, ¿qué es educativa? Eso he aprendido, vamos Eso he aprendido, eh Dice que los errores te hacen más fuerte, pues ahí ese tío está ciclado de cabrón, eh La pongo para ti, Torres Claro que sí ¿Dónde has escuchado eso de que los errores te hacen más fuerte? Eso no es verdad Joder, que no, mírame, tú estás ciclado yo No he parado de cometer errores ¿Otra? Voy a tirarme, buenas Hola, ¿qué supone que tengo que hacer yo con eso? Ay, no la meto, soy malo, soy malo ¿Me puedes explicar qué hace? El malavalito Ay, era buenísima, lo que pasa es que soy malo Tú me has hecho un fake a mí Me has hecho un fake a mí El portero, el portero, a Hansi El otro, los has descolocado, vamos Claro Cuarto ya Sí, a que con nosotros pasa tiempo volando, a que sí A ver No he jugado un torneo más fácil, vaya, en mi vida Esto es literalmente la copa pistón Disfruta de momento, mira, te dejo gustitado, es que soy un gentleman Me estoy sintiendo muy mal Porque estoy viendo a los rivales y me estoy viendo a mí, tío Me estoy viendo a mí en otro momento No, no le pegue, pobre chaval Hombre, que no, espérate, que voy a pegar aún más fuerte Ven aquí, venga, tortón No le peguen más, tío, no le peguen más Que además son españoles y son buena gente, tío Vale, vale, perdón, perdón Se me había olvidado darle a grabar, la verdad ¿Quién? ¿Hola? Hola, ha vuelto, ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto más fuerte que nunca Voy a ponerte a la derecha, toma Toma, que no tengo más bulls ¡Volando! ¡Allá va, allá va! ¡Codazo! ¡No! ¡Ay, qué hijoputa! ¡Ay, ay, ay, casi se la dio! Con lo bonito que era ¿Un psycho, no? Mi grito del águila ¡Qué mierda, tío! No, te veo en dorado, no acabo de ver Ahí no le he pegado, hombre ¿Te vuelvo, señor, eh? ¡Ay, sí, no me ha agudado, sí! Casi hay una carencia ahí ¡Pégale, pégale, Roger, que te vas a ir con ganas, dale! ¡Ahí va! Ahí llego, primo ¿Me dio? Perfecto, me dio la batería Yo confía ciegamente en tu compañero Bueno, no puedo Yo igualmente he confiado Si tu compañero era yo Demasiado que confiar No, 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 era tuve No puedo No pasa nada Yo confío igualmente Vamos a hacer un super saque Venga, va Spanish, Spanish Spanish es hacer fake, ¿no? No, no, no Era que hiciésemos un pinch ahí Ah He hecho un super saque No un Spanish No te sabes las jugadas, Stake A ver, es que me habéis dado Codes distintos No, no, no Yo he hecho un super saque ¿A quién le tienes que hacer caso? A tus mayores, tío A ver, sí Pero un super saque Es un poco difuso No sé exactamente qué No, no, un super saque Es hacer un super pinch De super puta madre No, y al final Hemos hecho una super mierda No, no, está super claro Porque ha super fallado Y ha sido super gol suyo Sí Ha sido super gol Oye, stop Está tirando aquí a dos balones No puede ser No puede ser Ah, te da, eh, Torres Tranquilidad, tranquilidad A venir, a venir Qué poca fe Yo de amenazo Yo de amenazo Ya, ya Para, te da, ¿no? Mira eso, por de abajo No puedo parar Ah, caradito, eh Coguete Nene, estás por el chat ¿Me he cargado dos? A uno, a uno Lo máximo de la tienda Dos mil doscientos No, no, no Este pack va a valer Dos mil quinientos Vamos a partir Records En dinero que cuesta Ha habido otro pack Que ha costado dos mil quinientos Antes por ahí Pero Vuelve paro Ay, se lo ha parado Allá va Va a llegar él, ¿no? No Vuelve Pasecito Pues sí Oye, que íbamos dos a dos Con la tontería De hecho, nos lo iba mal Haced un super saque Haced un super saque Vale, super saque Ahí está ¿Ves? Claro ¿Super fudo? Bueno, eso no Lo he intentado dar con la super nalga Pues hay que super entrenar más en el super gimnasio Sí Hostia No, no ¿Qué está pasando? Joder Lo he super refregado Sí, sí Le has tocado la super nalga A él, eh Hostia, sí, sí La he sentido La he sentido Derecha, derecha Tu puta madre, nene Otra, otra Allá voy Apártense Joder, es que ese tío es un pegajoso Estoy a la derecha Esperando un pase O sea de quien sea Ahí está Buen pase ¿Nos ha llamado chat? ¿Has dicho buen pase chat? ¿Nos ha llamado chat? No, pero me lo han pasado a dos rivales He llamado chat a dos rivales Sí Porque ahora me lo ha pasado al rival O sea que estás llamando a tu rival chat Sí, bueno En vez de llamar bien malos Le llamo chat Qué bien Cuidado ahí con eso Nada, todo bien Todo controlado Todo irá bien Me voy Tú lo has dicho, eh Yo me he ido No, no, todo bien Torres no se ha ido Bueno, yo en verdad tampoco estoy aquí Yo no me he ido Pues bueno No podía ir No tengo boost No tengo boost Ayuda Ayuda Pero no desaparezco La carne de coche rockedick No es transparente, ¿sabes? No puedo atravesar No, mierda Joder Ahí Rodri va comprobado Que no se puede atravesar Joder Con los finos que son los putos dominus Y lo difícil que es Los finos ¿Y cómo te lo has comido, eh? Vale, me ves No, tío Pero es que está súper en medio Ojo, buen pase Casi me ha fallo Por hacer el tonto Sí La estabas controlando, eh He hecho Con la superna Había que entrenarla, ¿ves? Joder Si fuera RLC Es final link ¿Cómo? Para la izquierda Torres Finiquito y partido Izquierda Dejo Pati Déjala ahí Apártense Vaya puto mierda Pero cual Bueno Está bien Dejao pati difuso Por tremenda mierda Que haya hecho, la verdad Un chavalito diciendo Solo soy Champion 3, señor Mira, no Culpa a Rocket No me culpes a mí Culpa a Rocket ¿Qué quieres que te diga? No culpes al juego Culpa al jugador Si ponen algo más De todas formas Será el coche y algo más Sí Eso es un abuso, sí Porque saben que van a vender Como churros Pero bueno, a ver A ver, lo pueden llegar a entender Pero no, ¿sabes? O sea Que tú hagas eso Pero pongas precios más bajos Lo entiendo Porque al fin y al cabo Pues tú tienes que ganar dinero De alguna forma, ¿no? ¿Sabes? Pero Es una skin gratuita O sea Si la ponen a 10 créditos Llevan a ganar dinero Ya, pero me refiero En plan Yo veo normal Que hagan tipo packs Y cosas así Pero no por tanto precio O sea, no Ah, ya, bueno O sea, que hagan lo mismo Pero ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? No sé Me he puesto nervioso O sea, que hagan eso Pero con un precio más razonable Que también Quieren estos créditos Que a partir de ahora No te vas a comprar Créditos De forma Que no sé Directamente Sabes que hay un ¿Sabes qué pasa? Que en Fortnite Hay skins que valen 30 pavos ¿Sabes? O sea, hay Hay cosas verdaderamente caras Y como que Ese tipo de público Al cual van estos free to plays Está medio acostumbrada A pagar esos dineros En muchas ocasiones Porque si es algo Que te gusta mucho Es que va Es que va Tu primo de 7 años Y le dice a tu tío Papá, papá Cómprame Spiderman Porque Juanito Le han comprado Spiderman Claro No van a comprarle No van a dejarle sin Spiderman A tu primo Hombre, claro Es que se va a reír Toda su clase De que no tiene Spiderman Claro, claro Pobre Juan Pobre Juan Bueno, vamos perdiendo Por cierto Coño, que peg me has hecho En Fortnite ya va a ser de 30 euros Dale, tal vez Esta de la galaxia ¿No? Y además Yo tenía que comprar un móvil Ah, es verdad La de Samsung Galaxy Esa era como la más exclusiva Sí, porque las exclusivas que había Por haber jugado Al principio del juego Las exclusivas que había Las han vuelto a poner ¿No? Yo tenía una skin así No exclusiva Pero sí antigua Porque yo jugué al principio Que me dijeron Oye, pues este Oye, pues este puede valer 50 o 60 Que no es una barbaridad Pero la volvieron a poner Ya no vale eso O sea que No, no lo haces Ya, ya Pero que lo hagan Con esa barbaridad Oye, oye Cuéntame No, no Es que estoy muy interesante Claro, claro No te preocupes Comprendo No pasa nada Yo sigo Es que estaba aquí El podcast de economía De Stakey Me estaba interesando La verdad Hombre, claro Has visto Meta parte del juego Te hablo de cosas importantes Mira, toma Cosa importante De nada, eh Joder, tú Esa no me la pillan, eh No La en tu plan Pero no llego, no llego Está buena, eh Sí Juguete Con la cuadra Te veo mejor, eh De la última vez que jugamos Que hace tiempo que ya no jugamos ¿Ves, Rosy? He ido al infierno a entrenar ¿Sabes cuándo Goku está muerto Y superentrena? ¿Con qué hay toro? Estás siendo la cápsula del tiempo, ¿no? Eso es Pero no queriendo Ha sido De repente Estado atrapado En un lugar horrible Al cual no le desea a nadie Que vaya Ojo Ojo Juguete pa' terminar, tú Pues vamos a llegar a la gran final, eh Sí, sí Ah No voy a dejar que marquéis, eh Que no dice Mira, ahí se la pongo ¿Mantengo? ¿Dónde? No se dice la, eh Pues Se me ha olvidado leer Ya no se estudia Te venía un mes y un tierra a aire No, pero esas hay que leerlas, tío Esas La pongo a la derecha, atrás Vale Ah, atrás Sí, sí Ahí te va, bro ¡Coño! A ver En verdad no mentí, ¿o no? Hostia La verdad, se ha oído muy mal Pido perdón No se ha oído como yo quería La información Cuanta menos, mejor Ha dicho a la derecha Y luego a la derecha, atrás Me has follado Bueno, Fitzy Bueno, Fitzy Que da que desear, eh También Pero bueno Aquí el profesional ha hecho un saque Que no Sí, la verdad es que el profesional ha hecho un saque Una super mierda, la verdad A ver Super nenas Espabilad Allá voy Allá fuiste, eh Mira, mira, allá va Tipsy, eh Mira que motivada lleva Tipsy encima No, no Voy a parar Menos mal, vamos De nada porra super salvada Uy, 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 qué buen paso va a ser este Ay, qué mierda Pues no, eh Lo que pudo ser y lo que fue Yo no llego No pasa nada No pasa nada Me asesina Me asesina Me están asesinando Esto irá bien Bueno, eso ha sido una super throwada, la verdad Super corto Y super meto Eso es Y super meto, claro que sí Ahí está Este gol ha sido 97% gracias a mi fake, de nada Hombre Se ha quedado pensando ahí, eh Eh, ha frenado un poco, eh, no es broma ¿Sabes? Yo es que estaba viendo millones de visitas que tendría eso ¿Nos millones? Hostias Se ha comprado una casa, ¿sabes? No veo, no veo Chicos, chicos, se me ha repado el joystick, os juro Sí, sí Me pongo a la izquierda Muy bien Venga, super parada el tipo Tipsy, tú No, hombre, sí Lo he hecho pota Lo he prejuzgado, eh Tipsy, pilota Oye, que se ha comido el barguero Se ha comido el barguero Se lo ha parado Ah, se lo ha comido ¿Y por eso lo ha salvado? Lo ha salvado Porque se ha comido el barguero No jodas Oye, que bueno Se ha comido el barguero Se ha encontrado tanto O Ese, ese Eee 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 Estas jugadas no dan Puntos, pero marcan diferencia Hombre, te hago una demo Te hago un fake O sea, es que Los he hecho bailar a los dos Es que ¡Ah! No te ha dejado Tipsy, ¿ves? Porque lo tienes que matar Vale, voy a jugar A matar a Tipsy Me gusta, eh Como que juegues así Me encanta, de hecho Ahí he matado a otro Me he equivocado No pasa nada Venga, mete eso Crédate lo de la demo Meeen Super godete Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale, vale La de izquierda, eh La super dejo, eh La super dejo Y yo super sigo ¡Hostia! Y super fallo, tío Joder Estoy atrás tuyo, Rodri Ya, bueno La dejo Mete, Pepo, Torres ¿A que estás ahí? Volando No podía, no podía No podía, no podía No pasa nada, no pasa nada No, lo que viene siendo Mecánico hoy no estás, eh ¿Me estás diciendo eso a mí? El ch... No, no Cuidado, no, no ¡Hay un tipo, hay un tipo! ¡Llego! Super ayuda, chicos Esa es Allá voy, allá voy Y allá va Y lo tengo controlado ¡Pri-jampeo! Estoy pri-jampeando Llego mi turno Me han pegado una torta Me han pegado dos tortas, he dicho Todo fue Eso es el que hice de suyo Eso me ha pegado Bueno, la sinceridad Es un factor importante Eso no cabe duda Es interacción, eh Es verdad Venga, superpepo Si no puedo ser bueno Seré sincero, aunque sea Estoy volando Pero no sé a dónde voy Ya va, ya va Venga Súper comida otra vez No, no, no No super comemos Tú, tú, tú Eso es ¿Cómo no ha muerto Tipsy? Tipsy son ruinas, tío Qué buena salvada Es que es súper parada, chicos Vale Cuidao que Tipsy sigue con vida, eh No puede con nosotros Venga ¡Vamos! Super victoria La pongo atrás derecha, Rodri Atrás derecha Repito Ahí, te la pongo ahí Ahí te va Y ahora la pregunta es ¿Para qué la quiero aquí, tío? Pues no, para que saques tus pasitos prohibidos ¿Ves? Ya, ya, pero joder Está demasiado lejos de la jugada No me va a medio Que estoy haciendo pri-jam Mira, he matado a otro amigo de Tipsy ¡Oye! Este tío está haciendo pri-jam por la cara Yo estoy generando para el equipo Y vosotros estáis mamándoos la polla, tío A ver, yo he confiado en el musty Pero claro que ha salido musty Ha salido musty A ver, a ver, porque ha salido musty Toma ya, toma Tipsy Venga, Paty, Tipsy Venga, Tipsy Va a ti Nos regalemos No, pero mira eso ¿Qué hago yo ahí? ¿Hago yo ahí? No puedo Anda, haced la jugada a tres Haced la tres porque La tres, la tres, está Ahí está, ahí está Ahí está Vale, ya está Bien hecho, chicos Buena tres, ¿eh? No, era la 3.5 esta Es que no estoy seguro La tres se hace al tercer gol La dos, la dos, la dos La dos La dos, vale, vale Me gusta Ahí está, la dos Madre, que torta me ha pegado Tipsy Llegamos La dos, seguimos con la dos Mira cómo huele ese chaval ¡Vamoo! Está funcionando, ¿eh? ¡Es el avión! Creo que es momento de sacar la uno, ¿eh? Cuidado No, no, todavía no, todavía no La cuatro No te calientes Allá va Allá voy Ahí está, la cuatro Claro, ahí está Qué bien, ¿ves? La cuatro es matar al portero Esa, ¿eh? Porque tremendo asesinato No era Tipsy Pero vaya hostia Se ha llevado tú O sea Va a sufrir por Todo lo del daño que me ha hecho La cinco Que por el culo Ay, qué feo Ya me he quedado atrás Me he quedado atrás Estoy atrás Estoy en regla número uno con Tirsi ¡La has roto! ¡La has roto! ¡Hijo de puta! ¡A por él! ¡A por él! Rosy, no los quiero ver con vida Así me gusta Menos mal El karma actúa Hombre, que se actúa Espérate Toma, mete de gol Que me he pegado Ay, se me ha matado Me ha llegado de otro Sí, tomo Me quedo medio ¿Vale, Rosy? Confía en mí ¡Tía, allá voy! Soy el portero pichichi Es buena, ¿eh? Mira eso Venga, venga Hazla, hazla Soy el portero pichichi ¡Esa es! Portero pichichi Al palito contrario Venga, tipsy Por romper la root one Payaso Es que no se puede romper La regla número uno Anda, ha sido con reset Qué bueno Sí, han sido cositas Qué bueno Voy a hacer la tres, ¿vale? Vale Venga, la tengo por culo ¿Esa era la tres? Esa era la tres, sí Pero la trae ropa Se no ha salido de todo bien Ha sido contraproducente Esta es la regla número content ¿Vale? Hay que llegar empatados Al final, vale La regla número El vídeo tiene que llegar A 20 minutos Para morir Si te va a ver mejor Me gusta A la derecha Que es más finiquito el partido Vale, toma La como La como Oye, yo lo he intentado, ¿eh? De hecho, no he perdido mis aires No, no Es que yo he tenido A ver, primero Quien Torres ha decidido No, sí Y luego yo Y luego yo Luego yo Me da comida espectacular La verdad No, claro, tanto que hablas tú aquí De confianza aquí Hombre, no hay duda No hay duda De valores Oye, oye, ayuda, ¿no? Confiando Confiando Estoy ayudando Estoy matando a ti Aquí estoy yo Sí, que pasa Mira, ya está, ya está tú Venga, jopi Aquí estoy yo ¡Oh! Aquí estoy yo What the fuck, man? What the fuck? What the play? Unbelievable Chex Are you crazy, man? Oui Siguiendo jugando A la siguiente en francés Para los seguidores franceses Venga La pongo a la derecha Ya es tarde No pasa nada La pongo a la izquierda Claro Ahí está Perfecto El super saque El super saque No pasa con lo que veas y generoso no sea Es el mejor saque de la historia Es imbatible Mira Vamos los tres Ataque completo Hombre Hombre Mira Torres Me estás viendo No creo que te folle Tipsy, ¿no? No Tú ya no creo que te folle What the fuck El Torre de Rossi Se acaba de cargar a uno Qué puta torta La pegada Mira que ha saltado emocionado Mira, mira ¡Toma! Me ha reventado Qué patada Padre mía Joder Tú ni Bruce Lee, eh Me cago en Dios No, no Este marrón Que tengo yo aquí Me he dejado para que fuera alguien Y de repente veo a un Torres Saltando a medio campo ¿Sabes? Coño Claro, era para organizar Esto acaba de suceder Ah, que he marcado yo Qué bueno Qué barbaridad Y remata Ahí está ¡Ay! ¡Noooo! ¡Muere, hijo de puta! ¡Muere! Tú sabías que Torres iba a tirar Madre mía Qué corte Espectacular Como tiene que saber, ¿no? Eso es verdad Se han quitado ahí Hasta atrás ¡Victoria, espectacular! Es verdad que yo soy portero Bien visto Obviamente Acabamos de ganar Un torneo De Supersónicos Legends Pues ahora te lo confirmamos Efectivamente A ver Me dan título Y yo creo que es el primero Me tiene que dar título ¡Mando título! Qué maravilla A mí no me han dado Oye, ¿por qué no? Bueno, pues porque no A lo mejor El juego ha considerado Que no te lo has ganado Ya lo había ganado, creo Mejor había ganado uno Y ahora te toca uno Para el rosa Bien Vamos Let's go No 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 No